Una jornada de violencia se vivió en Puyo cuando se enfrentaron las fuerzas del orden con manifestantes. Policía y militares utilizaron gran cantidad de gases lagrimógenos para disuadir a quienes protestaban como parte de la medida de hecho que se prolongue en Pastaza y que utilizaron piedras en contra de los uniformados. Hay momentos que se exige un poco el uso de los gases para minimizar la violencia de la ciudadanía. El centro de la ciudad se convirtió en la arena para una verdadera batalla campal. La ciudadanía usted la puede ver aquí, está tomándose las calles de Pastaza, está tomándose las calles de Puyo para poder ser escuchado, para poder tener una respuesta concreta por medio del gobierno nacional. El casco comercial de la capital provincial se llenó de gases y de humo por la quema de neumáticos. Era una escena dantesca que se proyectaba desde el lugar de los incidentes. Luego de más de dos horas de enfrentarse, el mando policial planteó una tregua a los manifestantes, estudiantes, indígenas y otras personas que se sumaron, que aceptaron dialogar, incluso pudieron llegar hasta el pie de la gobernación. Varios detenidos dejó esta jornada y cuya libertad era exigida por sus compañeros. Luego de estos tensos momentos, retornó de a poco una relativa calma a la ciudad que se cubrió con el manto de la noche.